Amigos, el pasado jueves pudimos ver uno de los debates cuando se eligen las precandidaturas de los republicanos que más audiencia tuvo en la historia de este debate. Pues bien, Donald Trump aparente y alegadamente salió con la bandera del triunfo e inclusive le pasó por encima a muchos de sus contrincantes quienes en tono de broma le llegaron hasta a pedir donaciones políticas a Donald Trump. Bueno, pues me acompaña Emilio porque vamos a ver qué es lo que pasó ese día, por qué Donald Trump pudo capear al toro porque todo el mundo lo atacó y salió triunfante. Jeff Bush pues inclusive hasta perdió posiciones, Ted Cruz adelantó posiciones, también Scott Walker y fueron cambiando de posiciones entre los 10 que parecen ser los más aclamados para ser el candidato por el partido republicano. Emilio, hasta broma y broma, fueron tantas las bromas. Mira, la presentadora Kelly Megan lo atacó también, le dijo que él era una persona que le había dicho gordas cerdas, que había insultado a las mujeres y él la arrinconó, le dijo no, no, solamente a Rosie O'Donnell. Eso por un lado, o sea, que él dice que no fueron justos ninguno de los presentadores del debate con él que lo atacaron. Sin embargo, los candidatos ninguno lo contraatacó, ninguno fue en contra de él, al contrario, algunos entre broma y broma le pidieron plata. Pero oye, ya que estamos ahí, ¿por qué no me firmas un cheque? Efectivamente. Bueno, yo vi ese, bueno, claro ese. Ted Cruz fue la sorpresa porque se pensó que podrían ser inclusive Scott Walker y también Jeff Bush que podían llegar a estar a la par de él. Sin embargo, fue Ted Cruz el que en estos momentos está en segundo lugar. Claro, y Ted Cruz pues es lo mismito que Donald Trump, lo que pasa que en político y en más, con un tono un poco más bajo, ¿no? Y más joven. Sí, sí, y más joven. Pero te voy a decir una cosa, yo estuve viendo todo, todo ese, y no solamente eso, bien, el de las cinco de la tarde, lo de Fiorina, Fiorina me dejó bastante impresionado, déjame decirte. No, pero bueno, estamos hablando de este debate y sí, efectivamente Trump, bueno, Fox News tuvo tantísimo éxito precisamente por Donald Trump. Porque si Donald Trump no se hubiera presentado, pues hubiera sido como otros debates antiguos que tenían pues unos 10 millones de espectadores, una cosa así, aquí han llegado casi a los 30. Y ellos mismos se han quedado pues que no se, ni se lo creían. Y todo esto es por el señor Trump. Y no se han portado nada bien los presentadores con Trump, porque creo que han faltado de... Claro, la persona que entrevista es muy difícil, ¿no? Yo también tengo que defenderles en algo, porque claro, nosotros cuando entrevistamos a alguien nos consideramos en la obligación de escudriñar totalmente dentro de esa persona, pero claro, también depende mucho de la naturaleza de la entrevista. ¿Qué pasó con Jeb Bush que no se destacó? Bueno, porque Jeb Bush no es un hombre... Fue como muy opaco, es más, perdió posiciones ante un Ted Cruz que respondió avivadamente y que pudo más o menos brincarle a la par a Donald Trump. Mira, a mí Jeb Bush me encanta. A mí me encantan los Bushes. Porque claro, yo creo que han hecho unas gestiones maravillosas, tanto el abuelo, o sea, el padre, como el hermano de Bush, para mí creo que han sido de los mejores presidentes que hemos tenido aquí. Pero Jeb Bush, para mí, que está en unas posiciones un poco centrales y neutrales. Por ejemplo, él es muy también de negociar y él, pues, no tiene muchas diferencias en cuestiones de... Quizá las tenga en emigración, pero por ejemplo, fíjate, con emigración, pues Jeb Bush está en que él, pues, quizá, aunque ha dicho que no daría amnistía, pero hay que negociar todas estas cosas. Y yo pienso que no, que, por ejemplo, yo soy de la postura de Trump, ¿no? En que la emigración ilegal no tiene nada que hacer aquí, que lo que tienen que hacer es regresar a sus países, aplicar y volver en preferencia, otra vez aquí, pero legalmente. O sea, simplemente es eso, no es nada contra ellos, ¿no? Yo sé que ellos tienen que estar aquí, pero bueno, indudablemente. Entonces, pues, Jeb Bush está un poco flaqueando en estas cuestiones porque la gente se está dando cuenta que cuanto más ilegales tengamos aquí, menos sueldos hay, menos oportunidades hay de trabajo y menos todo. Entonces, y menos retiro y menos de todo, ¿comprendes? O sea, que realmente no es un favor que nos están haciendo a nosotros. Scott Walker y Marco Rubio quedaron libres de errores destacables. Ellos se mantuvieron muy bien y en estos momentos o en este debate no llegaron a tener ningún error que se les pudiera destacar, o sea, que se mantuvieron. Pero no se destacaron tampoco, no cayeron, pero no se destacaron. Es que yo tengo que decir que, aunque yo tengo mi preferencia por Trump, sin embargo, todos los aspirantes que tenemos, todos los candidatos son buenos. Todos, ¿eh? O sea, todos. Hasta Kinect, todos. Porque, claro, pero por ejemplo, Scott Walker, pues, sería un maravilloso presidente, déjame decirte. Jeb Bush sería un buen presidente también. Lo que pasa, que los resultados no los veríamos tan rápidos como los veríamos con Trump. Porque, claro, Trump no se casa con nadie. En cambio, estos, pues, son políticos profesionales prácticamente y, obviamente, dentro de, al ser político profesional, pues, tienes que negociar y, pues, lo que ha pasado con Cuba y con Estados Unidos. Y hay que negociar porque es la política, es política. Vimos a un John Cashier de Ohio y a un Chris Christie de New Jersey darle una inyección de energía a sus campañas, donde, por primera vez, pues, pudimos ver algo de ellos. Bueno, Chris Christie se peleó mucho con Rampol. Se peleó porque, claro, aquel abrazo que dio el gobernador Chris Christie, ¿no?, al presidente Obama cuando tuvieron aquellas inundaciones. Yo lo comprendo. Es el presidente de los Estados Unidos, pues, tiene que recibirlo, ¿no?, obviamente. Y Rampol, pues, insistió mucho y le dijo, no, no, porque tú le estuviste abrazando y tú estás... Vamos, le estaba acusando prácticamente de ser demócrata. No lo es. Pero yo creo que en estos debates el pelearse un poquito entre ellos nos va aclarando a los electores las diferencias y, por supuesto, pues, nuestras preferencias también, ¿no? O sea, que a mí me gustó mucho... Qué chic. Lo que pasa es que lo veo insulso. Yo he tenido un problema con él, personalmente, porque... No tiene sal, no tiene sal. No, yo le he contestado en sus twitters y le he dicho, oiga, deje usted en paz. Donald Trump no se... Le dijo a todos los políticos ahí que si no fuera por él no se estaría tocando. El tema de inmigración en estos momentos cuando ellos tratan es de ganar adectos y no de quitárselos de encima. O sea, él los ha obligado, los ha orillado a que toquen temas tan delicados como la inmigración. Si no fuera por él no estaríamos hablando en esta primera etapa. Es que ni en esta ni en la segunda ni en ninguna. Es que ha sido Ronald Trump, y eso hay que reconocerse lo tanto te guste como no te guste, Ronald Trump ha sido el único que ha dicho las cuatro verdades que piensan los americanos en general. Estoy hablando de los americanos. Yo sé que no han gustado ciertas declaraciones a los hispanos o a ciertos grupos y tal, pero en general el americano piensa así, como piensa él, y el americano está muy frustrado con los políticos. Porque date cuenta de que llevamos, por ejemplo, los que están a favor de Obama, tampoco están con Obama. No les gusta lo que está haciendo, sobre todo con esto de la cuestión nuclear de Irán. Pero, por ejemplo, los republicanos, oye, hemos ganado el Congreso, hemos ganado el Senado, tenemos mayoría en casi todo. Bueno, ¿y qué han hecho? No han hecho nada, no han hecho nada. Entonces el americano siente una frustración tremenda. Y ha sido, precisamente, Donald Trump el que ha florecido esa frustración. Porque si no, no se estaría hablando de nada, de nada, porque es que los temas están todos diluidos, diluidos en la política de Washington, en esta pandilla de políticos que tenemos allí. Así que yo pienso que este debate ha venido a aclarar muchas cosas. Lo que me parece muy mal es que, por ejemplo, el red flag, el state y todos estos grupos hayan desinvitado a Trump. Porque aquí el partido republicano va a tener un problema gordísimo. Date cuenta, Clarita, de que... Bueno, cuando le preguntaron a él, cuando les hicieron la pregunta, ¿quiénes de ustedes, si no queda elegido para ser el candidato, van a jurar lealtad? Él se quedó, él dijo que él no. Eso se... nada más se lo preguntaron a Trump. ¿Por qué se lo preguntaron a Trump? Únicamente, y no se lo preguntaron a Trump. Porque ya saben que él se va. Efectivamente.